Noticias. ...con respecto de cierre exportadora, pero se acaba de aprobar el proyecto Olmos... ...que ha sido recibido con muchísimo entusiasmo dentro de nada. Básicamente a todo el mundo le ha parecido bien. Un proyecto que tenía 90 años de espera. Sin embargo, hay una serie de críticas que han surgido que no lo descalifican al proyecto Olmos... ...pero que sí podrían tomarse de base para siguientes proyectos de la misma naturaleza. Son una cantidad importante de hectáreas, se están subastando grandes espacios de tierra, sin embargo, se les da a distintos postores y no se ha promovido la asociación de medianos productores. Y eso se puede leer como volver a la concentración de tierras. Tiene nada de malo que alguien conciente de tres tierras se las paga con su bolsillo, pero si el Estado ha invertido, debiera tener una política para impulsar al mediano productor. El Estado lo que es avalado y puesto en marcha este proyecto de 600 millones de dólares de inversión. Pero, Pati, son 90 años de espera y había que avanzar, yo entiendo, la decisión política, económica y de inversión para poder poner en marcha este proyecto. Todavía hay 100 mil hectáreas, yo estoy seguro que esa presión que se empieza a ejercer, esa política abierta de asociatividad que es permanentemente propuesta por el gobierno, tiene una opción todavía hoy de realizarse porque H2O, el contratista a cargo de la venta de las tierras, todavía dispone de aproximadamente 6 mil hectáreas. Y creo que hoy, que ya se realizó la puesta en marcha, va a despertar el interés de los medianos inversionistas. Y le cuento, Julio Surco, un inversionista de Ayacucho, que hoy es uno de los mejores metalmecánicos en nuestra patria, me llama y me dice, Alfonso, ¿cómo hacemos para que yo también pueda participar en Olvos? Me ha entusiasmado, quiero tener mis tierras allá. Él seguramente podrá comprar 100, de hecho, Julio, búscate 5 más y ya podemos juntar 500 hectáreas para comprar, que es el lote mínimo que H2O pone a disposición. O sea, este esfuerzo y este mostrar a la opinión pública que ya las inversiones grandes, porque se está hablando de uvas, se está hablando de arándanos, se está hablando de palta, en Olvos va a permitir motivar que el mediano y el pequeño finalmente se integren. En pocas palabras, no se puede forzar la asociatividad, tiene que ser espontánea. Y hoy se está dando. Claro, pero una cosa es no forzarla y otra cosa es no promoverla, que son dos cosas distintas. Se pueden dar incentivos a quienes se asocien para este tipo de proyectos. Y hay dos críticas muy específicas que se le hacen a Olvos que me parecen rescatables. Primero, el Grupo Gloria ha comprado en dos, ha comprado solos, es decir, era un grupo o un postor por una cantidad de tierras, el Grupo Gloria ha comprado dos, ¿no es cierto? Ha ocupado dos cupos, digamos. Y lo segundo, Odebrecht también compró tierras y Odebrecht es parte interesada del proyecto porque ha sido a quien se le ha dado la licitación para llevarlo adelante. No se puede... ¿Cómo hacemos para que esas cosas no ocurran? Bueno, es que la legislación todavía permite seguir comprando tierras. Acuérdense que se ha dado un debate muy grande en la propiedad, el máximo de propiedad, sin embargo, todavía Gloria ha podido comprar porque la legislación no permite. Eso, en el tiempo, estoy seguro que va a permitir con las hectáreas restantes fomentar la asociatividad. Entonces, finalmente, si estamos de acuerdo o no en la acumulación de tierras, es un proceso que hasta ahora no ha terminado de debatirse. Pero, sí, la asociatividad tenemos que fomentarla. Y esta ejemplarización de lo que se está logrando en Olvos va a permitir, Pati, que eso se dé por motivación más que por imposición. Bueno, y tenemos algo que es muy interesante, y es esta especie de torneo intermunicipal, pero productivo. Sí. Es decir, hay que... Están ustedes viendo, estás tú viendo a la municipalidad, no solamente como una representación política o administrativa o burocrática para dar licencias a yestra y siniestra, que a veces entorpecen el desarrollo y la inversión, sino como capacidad productiva. Cuéntale un poco al público esto, por favor. Gracias, Chema. Sí, estamos a puertas. El próximo lunes se va a llevar a cabo la premiación de los alcaldes productivos. El alcalde productivo es un concurso que finalmente es un indicador de gestión municipal, en donde se premian a los alcaldes más eficientes, con gestión transparente y al servicio de sus productores asociados. El alcalde fomenta la asociatividad, este alcalde fomenta la normalización productiva y se premia en cinco categorías, de menos a más. Y el año pasado que tuvimos el primer concurso que sirve, Chema, de línea de base porque se mide numéricamente la gestión de los alcaldes en las categorías siguientes. Se premia al alcalde que promueve la inversión y comercio. El año pasado salió ganador Máximo Jesús Chipana, de Concepción, Cusco. Segunda categoría, el alcalde que promueve las alianzas públicos-privadas. Porque entendemos, amigos, ganó el alcalde Curi, de Ocobamba, Cusco, que permitió que mil ochocientos productores de café se asociaran para exportar en comercio justo y café orgánico. En la tercera categoría, políticas públicas de desarrollo productivo. Ganó Nelson Mío, un alcalde provincial en La Matanza, en Piura, que se ha vuelto a reelegir con cincuenta por ciento de votos. ¿Y cómo lo evaluamos a Nelson Mío? Él tiene que presentar documentos en donde denota que fortalece la asociatividad y genera empleo en su provincia. Que tiene planes de negocios y proyectos productivos articulados en forma asociativa. Que asigna recursos y utiliza el Procompite. El Procompite es este mecanismo que permite el uso de gestión pública y de inversión, que permite el uso del diez por ciento de los presupuestos de los alcaldes y los presidentes regionales en planes productivos. De dos mil millones disponibles este año, solo se han usado doscientos. Significa que es un tema que hay que promover y hay que impulsar. Este señor alcalde, Nelson Mío, es uno de los mejores promotores. Y las otras dos categorías, desarrollo de clúster. En clúster ganó y vino aquí con nosotros el año pasado el alcalde La Torre, Juan Carlos La Torre, que candidateó alcalde provincial y quedó segundo puesto. Y el primer puesto el año pasado, buenas prácticas de municipio productivo, amigos de todo el Perú, se mide al alcalde que busca el incremento de la inversión, que desarrolla clúster, que genera cadenas de valor, que genera empleo y que pone en práctica las otras veinticuatro categorías. Ganó el año pasado el alcalde Adán Vargas, que ha sido reelecto también en ITE, en Tacna. ¿Cuántos se han presentado? ¿Cuántos municipios están participando? El año pasado participaron seiscientos, este año hemos hecho mil doscientos seis alcaldes que se han inscrito para dos tercios del Perú. Es Costa, Sierra y Selva. Es que es un indicador de liderazgo, de gestión, de empoderamiento de las competencias productivas y que articula hacia el mercado a través de planes de negocios. El premio es un barayoc y el reconocimiento de un alcalde productivo. Ministro, ¿cuáles son las estrellas de la... Ex-ministro. Ex-ministro, señor de la... No, lo pueden nombrar. No, no, no. De pronto, más adelante. Pero, ¿cuáles son las estrellas de la agroexportación? Y si uno va a entrar al negocio, está entrando al negocio, precisamente para estos, no solamente autoridades, sino emprendedores que ahora tenemos bastantes y quieren entrar a la agroexportación, que con una legislación laboral especial ha crecido espectacularmente, ¿a dónde deberían apuntarle? ¿Cuáles son las nuevas estrellas o cuáles serían las nuevas estrellas de la agroexportación? En la costa se ha demostrado que la inversión es importante, el monto de inversión, siempre el dinero falta. Entonces, lo que se ha hecho un poco para terminar y complementar, si me permiten las preguntas y la preocupación de Patty, ¿por qué estamos felices en cierre exportadora del inicio del proyecto Olmos? Cierre exportadora, amigos, cuando lanza su propuesta de programas nacionales, piensa en incorporar al pequeño productor nacional, y andino sobre todo, a las grandes cadenas productivas. Y lanza un programa exitoso de los berres, el arándano, que hoy día es un boom de cero, hemos pasado a 40 millones de dólares. Por supuesto, todavía grandes empresas en la costa, ¿no? Dos grandes empresas en Trujillo que representan el 80% de lo sembrado a la fecha. Quiero anunciar que este año cerramos con 1.500 hectáreas de arándanos, que son 40 millones de dólares de exportación. En Olmos ya han decidido sembrar uva, palta y arándanos. Eso significa, porque hay que tener todo el año producción de arándanos y de palta, que estos inversionistas en Olmos van a pedir apoyo a cierre exportadora y al gobierno en general, esto lo trabajamos de la mano con agricultura, para poder tener plantaciones de palta y de arándanos en las zonas andinas. ¿Qué sectores se benefician? Los berres. ¿Qué regiones se benefician? Por el norte, vamos a trabajar la zona del Alto Piura, Morropón, vamos a ir por la Matanza y hacia arriba, hacia Cerrán, buscando la promoción de palta y de los arándanos. Por la Irsa, vamos a llegar a Jaén, a Bagua y vamos a llegar a Amazonas. En Amazonas tenemos los valles de Lutcubamba, 60.000 hectáreas, de las cuales 35.000 tienen acceso a riego, posible de sembrarse con arándanos, con frambuesas y con aguaymanto. Más hacia el sur, tenemos Incahuasi, Cañaris, tenemos Morrope y tenemos Salas, donde estamos ya planteando palta, donde estamos haciendo manzanilla, donde estamos haciendo una parcela demostrativa de frambuesa en Incahuasi. Y más hacia el sur, por Chongoyape, donde le gusta visitar a José María, tenemos desde Chongoyape, podemos ir hacia Cutervo, hacia Chota. Esas zonas extraordinarias para el fomento de los arándanos, de los berres en general. Entonces, los empresarios, una vez que avance y que necesiten complementar los de Olmos, van a ayudar a los pequeños empresarios de estas zonas que me he referido, para que a través de cadenas de valor produzcan y reciban el paquete tecnológico, como estamos haciendo ya en la zona de la libertad. Talsa, el exministro Quevedo, el mismo Camposol, tienen el apoyo del gobierno a través de sierra exportadora para unir a los productores, les brindan las plántulas, 20.000 soles por hectárea están aportando los privados en siembra por contrato, para tener palta en febrero y marzo, que son los meses de mayor productividad en la sierra y de mejor precio. O sea, el futuro de estas grandes inversiones nos apoyan porque permiten que los pequeños productores se incorporen. ¿Qué pasa con el boom del arándano? El Perú se está colocando como un gran player, un gran jugador, un gran ofertante, como se dice en los términos futbolísticos y de exportación. Entonces, los precios del arándano peruano, cuando salgan en septiembre, en septiembre, amigos, el mercado mundial de arándanos está vacío. Sale la producción peruana y los precios suben. Y todo lo que salga del Perú, inclusive las asociaciones de productores, van a tener que beneficiarse del posicionamiento del Perú. ¿Cuántas toneladas podemos tener de arándano? ¿Cuántas toneladas podemos tener de arándano? ¿Cuántas toneladas podemos tener de arándano? El futuro, hablemos de 2.000 dólares por 2.000 hectáreas el próximo año, 2.500, 15 a 20.000 kilos por hectárea es el promedio. Y quiero admirar para que la gente sueñe, porque realmente está dando rentabilidad, 10 dólares mínimo el precio de venta del arándano FOB. O sea, delicioso. Por favor, entren a la página, al Facebook de Cierre Exportador, hay un video sobre las grandes ventajas de los berries en general, estos superfuturos. ¿A qué mercados? Y aquí viene, me preguntabas cuál es el futuro de los mercados asiáticos. Estados Unidos, 65% de la producción mundial compra 65% de la producción mundial de berries. Pero está entrando China, pues, no China. Todo va por Hong Kong ahora. Cuando se abra, cuando se naza finalmente, logre negociar el ingreso de nuestros berries, de nuestras paltas que están pendientes a la China, va a haber una explosión inmensa en donde nos va a faltar producción. Chile, que es el gran productor en esta parte del mundo, tiene 16.000 hectáreas de arándano y sale en noviembre. Nosotros tenemos 1.500 y salimos en septiembre. Hay un espacio inmenso donde el pequeño productor, de la mano con el gran inversionista, salimos juntos. ¿Nuestra calidad, qué tal va a ser? Extraordinario. ¿Nuestros chequeos, los chequeos que vamos a... Extraordinario. Lo que tenemos ahora tiene un sabor especial en la costa. La sierra, por las condiciones climáticas, va a tener un sabor más dulce, seguramente, ¿no? Por eso es que ya avisoro pronto la gran demanda por tierras, la gran demanda por inversión en zonas andinas donde las empresas se van a aliar, se van a aliar con pequeños productores asociados. Es el momento de la asociatividad. Por eso le decía, Patti, que la asociatividad es una respuesta a una necesidad. Y en esta necesidad, en este caso la necesidad es ser parte de las cadenas de valor, de las paltas, de los berries. ¿Debiéramos tomar un vaso de arándano al día? Diario. ¿Mínimamente? Para mantenernos como tú, Chema, siempre joven. El frutal, el frutal, el frutal de mayor crecimiento... No le veo mucho futuro. A tu pregunta, Ricardo, el banano es el frutal de mayor hectareaje en Perú. A la fecha tenemos 135 mil hectáreas. El segundo, mango con 31 mil, palto con 25 mil. Sin embargo, en palto hemos llegado casi a 300 millones de dólares de exportación este año. El olivo, la vid, la uva también, 438 mil toneladas. Estamos viviendo un milagro, un milagro que es fruto de la perseverancia de los empresarios. Todo esto lo ha hecho el sector privado. Hoy día podemos ver siembras de quínoa en el medio Piura, a 35 grados de calor. Es de quínoa. Fruto justamente de las tecnologías del vertebrigo y por supuesto vanidades adaptadas. El milagro del agua y del cerebro. Y la inversión y la perseverancia. Y un gobierno promotor también, que no hay que reconocer los esfuerzos que está haciendo por mantener la promoción de la inversión. Estas medidas económicas fomentan la inversión. Y algo importante, un poco recorriendo la visita del Nobel que estuvo con nosotros hace una semana, la mejora en la competitividad. Estos programas nacionales que Sierra Exportadora propone de la mano con el Ministerio de Trabajo para formar competencias laborales que mejoren la productividad desde la sierra también. Alfonso, muchas gracias. Muy amable. Alfonso Velázquez, señoras y señores. Sierra Productiva. Sierra Exportadora. Sierra Exportadora. Gracias, Chema. Con su parte de programa médico también y consejo para la salud. Arándanos para todo el mundo, ya lo sabe usted. Tenemos que ir a la pausa, regresar. Tenemos varios temas más. Por ejemplo, la transferencia de la nueva Administración Municipal de Lima que comienza el primero de enero del próximo año. Esto y más después de la pausa que viene a continuación.